Música Espérate, no seas violenta, no grites ya Más de la cuenta y no te me agites, tú no te me agites Que si tú te agitas te fermentas Espérate, no seas violenta, no grites ya Más de la cuenta y no te me agites, tú no te me agites Que si tú te agitas te fermentas Tú te creías un recurso literario Una metáfora todo el abecedario El ojo sano de cualquier pirata tuerto Un jarro de agua en el desierto Tú te creías la aspirina de mi pena La vitamina que va directo a la avena Todo el guarapo del centrar azucarero La tinta de mi lapicero Espérate, no seas violenta, no grites ya Más de la cuenta y no te me agites Tú no te me agites Que si tú te agitas te fermentas Espérate, no seas violenta No grites ya Más de la cuenta y no te me agites Tú no te me agites Que si tú te agitas te fermentas Yo pensaba que tú era una buena chica De esas que hablan con la mirada bajita Y no sé cuándo en guerrillera te volviste Tremendo susto que me diste Ay, ultra sabio, onda maquiavélica ambulante Microencefálica neurótica parlante Mercantilista del amor y el sentimiento Ojalá que te lleve el viento Espérate, no seas violenta No grites ya Más de la cuenta y no te me agites Tú no te me agites Que si tú te agites te fermentas Espérate, no seas violenta No grites ya Más de la cuenta y no te me agites Tú no te me agites Que si tú te agites te fermentas One way One way Más de la cuenta y no te me agites Que si tú te agites De esa cuenta y no te me agites Que si tú te agites Gracias.